¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía Maxwell que la estrechez mental impide la aceptación de ideas nuevas. ¿Por qué dices eso? ¿Qué no? ¡Joder! Ya me estás rayando según empiezas el vídeo. Bueno, pues es por un comentario de FPR que me ha puesto el seguidor de forma pública en tu canal desde hace siete meses. Muy bien. Que me pone, hola, buenas tardes. ¿Qué opinas de los youtubers que dicen que las criptomonedas son tazos? Los tazos son esas cositas que vuelan, que hacías así y salían volando, esos disquitos. ¿Qué nosotros somos quienes les damos el valor? Y yo le he contestado. Es mejor que no opine, pero yo les diría que sí, el valor se lo damos nosotros. Se lo damos entonces igual que al oro. Y además, nosotros, quienes somos nosotros, aparte de los frikis y los incomprendidos que nos unimos aquí en los canales de YouTube, ya son los grandes bancos, los grandes fondos, los grandes gestores, incluidos BlackRock, el más grande del mundo. Bueno, como argumento me podría valer, pero, y esto os lo digo a todos, y es si es un consejo que yo nunca doy consejos, pero este sí es uno. Yo digo, muy poquitos, lo han contado con los dedos de la mano, pero le he contestado. Pero ya sabes que para tener audiencia, para esa gente, cualquier cosa vale. Lo que importa es lo que tú creas y lo que tú veas, no lo que los demás te cuenten, incluido yo. Yo, no le he puesto el incluido yo, pero ya lo digo yo, incluido yo. Es decir, lo que los demás te cuenten, lo que los demás te digan, da igual, da igual. Pero toda esa gente tiene dos cosas, o una estrecha de miras, como decía Maswell, para aceptar ideas nuevas, o simplemente atraer gente al canal que, bueno, pues ya está que le haga algo. Pero bueno, en fin, al final lo importante es intentar controlar en la medida de lo que puedas, por lo menos lo que tú haces, porque claro, solamente un necio intenta o se preocupa por aquello que no puede controlar. Si no puedes controlar algo, no te preocupes por eso, pasará lo que tenga que pasar. Pero si de alguna forma tienes ciertos conocimientos, bueno, pues no está de más, no está de más un poquito de sabiduría, ¿vale? Que no nos viene mal, por lo menos de conocimiento, de tal forma que si tienes ese conocimiento, en la medida que tú lo puedes controlar, lo que digo, no puedes controlar las acciones que tú realizas en el mercado, ostras, pues ya las cosas pueden cambiar, y suele cambiar bastante. Bien, también os digo, estamos a día 28, ya sabéis que a partir del lunes cambian todos los precios de todas las cosas, incluido el curso. Si me habéis preguntado, oye, ¿qué va a cambiar también el de los scripts, indicadores? Sí, por supuesto, va a cambiar y va a subir absolutamente todo. Lo digo por si alguno tiene o quiere hacer algo, pues que le toca hacerlo ya. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin, pero os quería comentar algo sobre el título, el título que os he puesto, ese de mercado y estado depredador. ¿Por qué pongo mercado depredador y por qué pongo estado depredador? Hombre, yo creo que lo del estado depredador, ya lo sabéis, ¿no? Es un poquito aquello, pues es como es posible que nos hagan una ley que no podemos cumplir, ¿no? Como decía el otro día, nos obliga a pagar por cada cambio de moneda que hacemos, ¿vale? Pero después, si el mercado cae, yo no tengo dinero para pagar eso. Es decir, pero bueno, al fin y al cabo, si el mercado cae y aunque no tenga yo dinero para pagar eso, si entra dentro del mismo año fiscal, bueno, tengo pérdidas, ¿vale? Que en un momento dado puedo compensar también para esas ganancias que tengo que haber puesto antes. Es todo un chocho, en vez de ingresos menos gastos, punto. Al final es cuánto he ganado, cuánto he perdido, resto y punto. Debería de ser así, pero no, no lo ponen así. Ah, claro, y al final te dicen, cuidado, no sin razón. Oiga, ¿pero usted no quería ser su propio banco? ¿No quería usted estar descentralizado? Joder, pues, eso implica que cuando va usted a hacer la declaración de la renta, es una putada. No, señores, no me pongan ustedes la excusa, porque al final lo que están intentando es, sea como fuera que yo tenga la mayor posibilidad de cometer un error. Y a sabiendas de que puedo cometerlo, ustedes hacen esa ley. Eso se llama prevaricar. Eso es prevaricar. Pero, claro, si el Estado prevarica y hasta que lo llevas a Bruselas consigues algo, se han fundido un montón de gente. Pero, bueno. Por otra parte, dice el Banco Central Europeo que, bueno, pues eso, que la subida de los tipos de interés se van a hacer pie del mercado laboral. Y no pasa nada. Y encima, para más sin ring, este Estado depredador quiere hacer que los chavales de 16 años puedan votar. ¿Hasta qué punto va a llegar esta decadencia socialdemócrata en la que nos estamos metiendo? O sea, con 18 años no estás preparado para votar, ni mucho menos. Lo va a estar con 16. Pero, claro, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que, oye, pues vamos a hacerlos, además, más incultos. Que pasan de curso, no pasan nada. Si podemos tener un chaval con 16 años que ha pasado de curso porque tenía que pasar, ¿vale? Y no ha quedado más. No sabe prácticamente leer y escribir. Apenas sabe sumar y restar. Bueno, ¿para qué hacer una ecuación? De primer grado, ¿eh? No, vayamos a complicarnos la vida. Y le voy a hacer votar. Con dos cojones. ¿No? ¿Para qué? Para que te elija a ti que le ha regalado un bono de 400 euros. Pero, cuidado, que yo he hablado de decadencia socialdemócrata, en la cual entra el PSOE, el PP, la artista izquierda, etcétera. Todo lo que tenemos, entra todo. No nos vayamos a confundir, ¿eh? Tela marinera. Pero, al final, es que es eso. O sea, solo un grandísimo nivel de incultura, una falta brutal de lectura y un desconocimiento absoluto de la historia, permite que haya tanta gente de izquierdas. Hay mucha gente ahora, guau, que se está llevando a la cabeza, que yo sé positivamente que han votado al PSOE, que han votado libremente, ¿eh? A mí me parece muy bien tu vota quien te le da gana. Pero ahora se llevan las manos a la cabeza. ¿Qué ruina tenemos? Pues, coño, es que lo has votado. Es que se te olvida, cada vez que vas a votar, que cada vez que entra el PSOE en el gobierno, en la memoria histórica, esa, la tenéis para antes del 78. Para después del 78, no. Claro, no, no, el régimen del 78, perdona, el régimen del 78 te da de comer a ti. Porque en el año 78, hasta el 78, no existía el IRPF. No va a ser algo temporal y, bueno, dentro de un rato lo quitamos, no os preocupéis. Joder, dentro de un rato. Estamos a finales del 22. Y todavía lo han quitado. Ahora quiere hacer lo mismo con la impuesta a las grandes fortunas. Pero se piensa que la gente es tonta. Pero se piensa que las grandes fortunas no pueden pirarse por ahí. El impuesto del patrimonio. Pero es que el que tú tengas un patrimonio no quiere decir que te esté dando beneficio ninguno. Tú puedes tener una casa de un millón de pavos, ¿vale? Y estar cobrando una pensión de 700 euros. ¿Y cómo cojones vas a pagar ese impuesto de patrimonio? ¿Estamos locos? Se nos ha ido la pinza. Parece que estamos sirviendo a un señor feudal. No pasa nada. Pues lo vendes. Y si no hay nadie que me lo compre, ¿qué hacemos? No, ya no pasa nada. Tú no te preocupes, que ya te lo embargo yo. Para quedármelo yo. Por la gara. Con dos cojones. Y eso es lo que tenemos. Por cierto, una pregunta que os quería hacer. A mí no me entra en la cabeza para nada que Rusia haya saboteado el Noreste. El gasoducto. Yo no sé si alguien... Me gustaría... Vale, diferentes formas. No sé. Lo bueno de juntarnos todos es que cada uno somos de nuestro padre, nuestra madre. Que pensamos de forma diferente y podemos dialogar. Entonces, si alguien piensa algo diferente... Porque, vamos, yo es que pienso que es como si, yo qué sé, yo soy repartidor de Amazon y digo, voy a prenderle fuego a mi furgoneta. O sea, el gasoducto por el cual gana dinerito, que en ningún momento se ha cortado, va y la propia Rusia se lo carga. A mí no me cuadra, ¿eh? A mí, personalmente, no me cuadra. En fin, por otra parte, en poca leche se ha hablado de las criptomonedas. Poca cosa han estado diciendo Bullard y el Power Ranger. Que yo haya estado viendo a lo largo del día nada interesante. Vamos a ver cómo está Bitcoin y a ver si le podemos sacar algo de provecho a esta cosa. Que, bueno, estamos teniendo buenas oportunidades. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Venga, 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 suscríbete y dale a la campanita, que si lo ha hecho mi niña, tienes que hacerlo. Y si lo dices, ¿por qué no lo has hecho? Si no lo has hecho, pues, clic, no te cuesta nada. Y a mí me ayudas. ¿Vale? Bien. Bitcoin, bitcoineando, haciéndolo bien. La verdad es que lo está haciendo muy bien, para que no vamos a engañar. Es decir, después del castañazo de ayer, el catapum, una falsa subida, ¿no? Había ganas de subir. Se mete un melonazo con las noticias que hablan esta gente y ya sabéis lo que pasa. Bien, nos hemos ido al TP1 otra vez, ¿vale? Este tenemos aquí medido, a tocarlo. No se ha venido más abajo, cosa que, bueno, mala no es, para que no vamos a engañar. Y directamente, ¡plam!, a la resistencia, ¿vale? Esta resistencia es una resistencia importante, la zona de 19.500, que ha sido un apoyo en toda esta zona. Ha sido apoyo aquí, resistencia, 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 resistencia. La intentamos pasar, no lo pudimos, y ahora está haciéndonos de resistencia. Estamos justo en ese punto. Bien. Ahora, además, nos encontramos que estamos en el 50% de este canal. Vamos a ponerlo en cuatro horas, porque si no, en una hora se ve un poquito peor. Sí, lo veo un poquito más, ¿no? Bueno, vale. Parece que estamos haciendo, en esta zona horizontal, ¿vale? Ha hecho una zona de posible suelo, ¿vale? Entenderme lo que quiero decir con suelo. Con suelo, uy, que con suelo tengo. Y, bueno, pues parece balanza. Vamos a ver las siguientes horas, a ver si pasa al 50% del canal o se nos va abajo. Si pasa ya, después de romper esta zona de resistencia, se nos va a la zona de los 2400, ya lo que yo esperaría sería que se nos fuese a la línea de tendencia, a la parte superior del canal, con esta otra resistencia horizontal, que es bastante más importante que esta chiquinina en la que estábamos, ¿vale? Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿En qué rango se encuentra esa resistencia? Pues, mirad, por la parte superior en los 21.800, por la parte inferior en los 21.300, es decir, unos 21.500. ¿A partir de ahí que ya pasas eso? Lo veo difícil. Yo creo que lo que está simplemente es yendo hacia ese precio que hablábamos, ¿vale? Para el viernes tenemos una grande cantidad de dinero que vence de opciones. Y, bueno, pues está el punto de máximo dolor en 22.000. Todo lo que consigan acercar el precio a la zona de 22.000 es dinero que no pierden. Y esas comisiones de tengo calls, paso a puts y me cubro y metas, pues le salen más baratos. Entonces, bueno, pues intentan de alguna forma, esos alcistas que además había bastante dinero, hacer eso. En cuanto a lo que es la línea de tendencia que lleva el RSI, cuatro horas, vamos a ponerlo así, ahí está. Vamos a ampliarlo para ponerlo de la forma más correcta posible, más o menos, ¿vale? Esto viene así. Entonces tiene un toque, dos toques, tres toques, pasó, se vino a ojo y ahora está peleando en esa zona, ¿vale? Bien. Eso es, bueno, en un muy, muy corto espacio de tiempo. Está bastante interesante. Vamos a irnos a diario porque es otro punto súper interesante que tenemos que ver con toque, 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 toque. Y ahora parece que quiere coger camino, cosa que estaría bastante bien. Creo que todos agradeceríamos al señor Bitcoin un camino, bueno, pues que fuese a tocar aquí, otra vez, a esa línea de tendencia. O sea, ¿está el mercado para ello? Pues no sé, yo tengo mis pequeñas dudas, pero sí que es cierto que tenemos inclusive en diario un suelo o dos suelos. Lo ha hecho en una hora, lo ha hecho en varias temporalidades y podría darse, pues bueno, que se viniera hasta aquí. Si viniera hasta aquí, ¿qué haríamos en precio? Aproximadamente, ¿vale? Pues es, sería, yo creo que sería compatible con aquello de ir a la parte superior del canal, a esta zona en la que nos vamos a encontrar varias confluencias, que ya hemos visto en varias ocasiones, que es la línea de tendencia horizontal, la resistencia horizontal, que no es moco de pavo, ¿vale? No es moco de pavo, resistencia aquí, resistencia aquí, soporte en esta zona, resistencia, resistencia, cuidado, no es moco de pavo, es bastante más importante que esta. Ahí está hecho un poquito de pupa, imaginar. Sería bastante bueno, y para mí sería, yo creo que sería fantástico, ¿vale? Llegar aquí y tirar abajo hacia el TP1 y aquí hacer una zona horizontal, que además parece que se está forjando, es decir, desde esta zona, desde que tocó el mínimo en el mes de junio, si estiramos esto, a ver si me, aquí, ¿vale? ¿Veis que al final, bueno, es un TP1, pero no ha dejado de ser también a la paro una zona de soporte, vamos arriba, abajo, arriba, abajo, nos salimos, otra vez abajo, arriba, abajo, arriba, pues abajo. Es lo que puede tocar y además, tal y como está el mercado, hombre, se dice, no, es que octubre es un mes muy bueno para los mercados, especialmente es un mes, bueno, noviembre es mejor que octubre, no para los mercados, no suele ser demasiado excelente octubre, pero bueno. Estadísticamente también octubre ha sido bueno para Bitcoin, pero había que ver si en mercados alcistas, si en mercados bajistas, pero esa estadística anterior no garantiza, ni mucho menos, ¿vale? Que vaya a ser y vaya a coincidir con el mes, ¿vale? ¿Es algo que hay que ver y que nos puede ayudar y tener en cuenta? Por supuesto, pero no nos lo garantiza, ¿vale? No nos garantiza absolutamente nada. Bien, aparte de esta zona, si encendemos el arbolito de Navidad y vemos el All-in-One que nos salen las medias, ¿vale? Ya sabéis que en el All-in-One, este indicador que podéis cargar en TradingView, os vienen todas las medias, incluso vienen cruces, vienen, pues, como veis, resistencias, soportes, bueno, viene un montón de cosas y cuentan como un solo indicador en TradingView, ¿vale? La media de 100, ¿vale? Viene más o menos a esa zona, esa línea, aproximadamente, y puede coincidir ahí y hacer, ayudar a que esa confluencia nos meta una colleja y nos mande otra vez para abajo, ¿vale? Bueno, no sé si llegará, si no llegará, la línea de 200 que viene aquí como una mala bestia cayendo, la media de 100 es la que nos ha hecho resistencia aquí, aquí, bueno, pues, ahora aquí también, pues ya veremos. De momento vamos a ver si la tomamos, si está, está domada, ¿vale? Está horizontal, si la pasásemos por lo que fuese, con la de 100 nos encontraríamos, yo creo que en la zona de 24, 25, más allá de eso, lo veo bastante, bastante complicadillo. ¿Quiere decir que no podemos llegar? No, no, por supuesto que podemos llegar, hemos visto Bitcoin hacer cosas más grandes, pero, de momento, vamos pasito a pasito, partido a partido, como dicen Cholo y como dicen ahora en los bancos centrales, sobre todo el banco central europeo, partido a partido, madre mía, el de Guindos, ya podía, espero que se quede en Europa y que no venga para acá, si tiene que venir, porque, madre mía, esperemos que cojan a un profesional de verdad para hacer ese trabajo. En fin, lo dicho, este canal, a ver si se da bien, que podría estar bastante, bastante interesante, durante un periodo de tiempo interesante, valga la rebuznancia, como decían ahí en el cole. Y poco más que añadir, en principio, tiene bastante pinta de que podemos romper alza, tenemos RSI favorable totalmente por encima de 50, es decir, zona de construcción para empezar a ir alza, estamos en 4 horas. En diario, tenemos la pega de que no hemos llegado todavía a la zona de 50 y que una vez que llega, pues, comportamiento, quito invierno, llega, incluso pasa un poquito y luego se pone la línea de abajo, que es la línea de tendencia que nos está marcando, ¿vale? Bueno, pero si conseguimos una zona arribita, bien. Personalmente, creo que estamos en mercado bajista, ¿sí? Si estamos en mercado bajista es tiempo de corto, ¿sí? Pues, bueno, pues, a lo mejor, quizás, resulta que, si vamos subiendo, podemos ir cogiendo una posición que tengamos mejorando y luego hacer un big short. Ya veremos. Ya veremos qué es lo que quiere el mercado. En cuanto al S&P 500, bueno, pues, la zona que queríamos, la zona que dijimos que era ahí, entre la línea roja y la línea verde, no ha llegado a tocar la línea verde, le ha faltado un poquitito. Se ha quedado en 3.601,7, si no me equivoco, ¿no? 3.601,7, sí, efectivamente. Y a partir de ahí, ¡pam! Ha empezado a rebotar una vela diaria muy, muy, muy buena. ¿Esto quiere decir que mañana va a ser verde la siguiente vela? No, pero que tiene más posibilidades de ser verde. Eso sí. Pero cualquier noticia, ya sabéis que hace... El viernes tenemos noticias que no sé si serán buenas o malas. Si son buenas, lo seguirá disparando. Pero que la próxima resistencia importante está ahí en la zona de 3.900, ¿vale? Estos apoyos que hay aquí, esta zona de apoyo que hay aquí con este cierre. Y bueno, esto es esta zona de máximos, zona de máximos, con lo cual tenemos una zona inmediata, ¿vale? En 3.900 que puede ser un poquito dura, aparte de, bueno, algunos puntos de pivote que tenemos en la zona cercanos que van a hacer pupa. Bien, dicho esto, por cierto, un 2-13% al alza en un índice como el S&P 500 es una auténtica barbaridad, ¿vale? Es muchísimo dinero. Así que, bueno, enhorabuena a los premiados. El Total Market subiendo. Y una cosa que os quería enseñar, que creo que es importante, pero de vez en cuando, en CoinMarketCap vemos que Bitcoin tiene una capitalización de mercado, un cap de mercado de 366.757 millones, o sea, bueno, 366 billones de los estados unidenses americanenses, ¿vale? Y quería que vierais un poquito, una comparativa pequeña, pequeña. Facebook en este momento, ¿vale? Esto es de hace un poquito de tiempo, no mucho, ¿vale? Valía 600. Si nosotros estamos en 399, quiere decir que nosotros somos cuatro cuadraditos. Bitcoin es cuatro cuadraditos. Esto es Google, Amazon, Apple, Microsoft. Esto es el New York Stock Exchange. Esto es el Nasdaq. Esto es, pues, el resto de Exchange, ¿vale? Que marca aquí, en la lista, el de Japón, Shanghái, Hong Kong, Ernest, Shenzhen, Londres, tal, tal. Y Bitcoin son cuatro cuadraditos, ¿vale? Cuatro cuadraditos. ¡Nada más! Eso es Bitcoin. Si lo queremos ver de otra manera, pues bueno, pues esto es Bitcoin. Bueno, era cuando un poquito más, valía un poquito más. Y esto, pues, por ejemplo, es los dólares en circulación. Esto es el mercado del oro. Muchísimo más grande. En definitiva, que Bitcoin es enanito. Enanito. Aquí lo podemos ver de otra manera. Esto es de marzo del 22. Antes de una caída grande, ¿vale? Por eso, Versace Hathaway estaba por debajo de Bitcoin. Y ya sabéis quién decía, el abuelo Cebolleta decía que odiaba Bitcoin, que Bitcoin era una mierda. Claro, le acababa de adelantar. Entonces, claro, decía, joder, la mierda esta, la criptomoneda, me ha adelantado. Y eso es solo Bitcoin, no el resto del mercado de criptomonedas, ¿vale? Pero, para que os hagáis una idea, en aquel momento era así, ahora ha cambiado un poquito la cosa. Y estábamos muy por debajo, porque hemos perdido un 65%. Entonces, bueno, pero que veáis que esto es Bitcoin, esto es en las criptomonedas, esto es Amazon, solo Amazon. Amazon puede comprar todo el Bitcoin, todo. Por eso no compra más. Porque si yo compro mucho Bitcoin y lo vendo, voy a afectar mucho al mercado, ¿vale? Estos son los dólares, el oro, fijaros. Esto es el stock market de Estados Unidos, de Estados Unidos. Estos son los bonos del tesoro, de Estados Unidos, solo de Estados Unidos, ¿vale? Si quisierais meter aquí lo que son todo el mercado de futuros, derivados, todo el mercado de derivados completo, sería como una pelota enorme que abarcaría todo esto, ¿vale? Entonces, y eso es Bitcoin. ¿Por qué os lo digo? Pues porque para que de vez en cuando vayáis a la realidad. Vayáis a la realidad. Bitcoin es chiquinino. Y cuando nos dicen, no, la culpa es de Bitcoin y de las criptomonedas. ¿Por qué me estás contando? Si es un guayita de nada. No será que es más culpa del dólar. Digo, ¿eh? No sé. En fin, tonterías varias que dicen los medios de comunicación. Una cosita más para que no os tengáis. Ethereum. Pues Ethereum, vamos a ir al diario, estamos en diario, sí, ¿vale? Está haciendo una vela de diario bastante maja, ¿vale? Igual que la de ayer era bastante fea, pues hoy la de vuelta no está mal. Igual que la diaria del Bitcoin, ¿vale? Es una vela muy maja, mucho más buena la de hoy que mala era la de ayer. ¿Por qué? Por el cuerpo, básicamente, ¿vale? Ethereum, bien. No es tan buena como la de Bitcoin, pero tened en cuenta que está al borde de romper esta zona, con lo cual, bueno, está bien. Yo quiero que suba, ¿eh? Personalmente alguien me dice, no, es que eres un poco catastrofista. No, no, yo no soy catastrofista, soy realista. Yo quiero que suba. Yo quiero que suba y luego se empea un ostión. Pero aquí, lo que quiero es que aquí se nos vaya otra vez a la parte superior del canal. Estaría bastante bien. Más después de haber hecho esta falsa ruptura, pues puede ser la pinta que tiene. El total market, bueno, bien, mejorando lo del día de ayer. Cerrando, intentando abrazar. ¿Veis el cuerpo de la vela de ayer? Bueno, la está abrazando, de hecho, en este momento. A ver si cierra por encima. La dominancia de Bitcoin. ¡Hala! ¿Qué ha pasado, señores? Ya hemos dicho que se iba a ir para arriba. Y va a seguir yendo para arriba. Esto va a perjudicar a las altcoins contra Bitcoin. Sí que va a ayudar a algunas altcoins contra el dólar. El oro, ¡pam! Después de una falsa ruptura, hace ¡pam! ¿Por qué? Bueno, porque todo el mercado ha hecho ¡pam! Pero cuidado, que un 1,84 en el oro es una auténtica salvajada. ¿Vale? Es mucho. Entonces, claro, estos muchos, en estos mercados, o sea, todo está muy mal y de repente todo esto se dispara. Evidentemente está el mercado con ganas. ¿Pero con qué está el mercado con ganas? De depredarte, de sacarte la pasta. Así que ándate con mucho ojo y no eches las campanas al vuelo. En cuanto a los cortos de Bitcoin, están estables. ¿Vale? Se apoyaron en la media de 200, se han quedado en esta zona estable. Ahora con la de 200 y la de 100. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si se nos vuelve a venir abajo y Bitcoin sigue subiendo, estaría bastante bien. Para hacer ese caminito que buscamos. Y después ya, si tiran para arriba, ¡fantástico! No voy a entrar en altcoins porque creo que, bueno, esto tampoco vale la pena. No vale la pena porque lo que manda en el mercado es lo que manda las perdedoras. Vamos a ver. ¿Qué tenemos en la parte más así churimengo? Bueno, si me las quiere cargar. ¿Por qué vamos? Uy, los LiveDKage. 24% a la baja. Neon, cuatro y pico. Noyan, cuatro. Atom, tres noventa. Bueno, tampoco hay grandes pérdidas. Quitando, bueno, LiveDKage, que es dinero gratis. O sea, que tampoco es muy importante. Y en la parte positiva tenemos a velas. ¿Hace cuánto tiempo que no veíamos a velas? Un 14%. Esto es tremendo. Tremendo, tremendo. Está muy, muy bien. Bueno, un 14%. Bueno, pues, miazo que ha metido. Jesús. Oye, a los que hayáis podido vender por ahí, eso de enhorabuena, ¿eh? Jesús. ¿Cuánto ha sido esto? A ver, más o menos, aproximadamente, por curiosité. Curiosité, 80%, ¿eh? Jesús. Pero se ha desinflado. Eso ya sabéis que no es nada bueno. Evidentemente, estaba en una sobreventa brutal, normal, que con el mercado y tal y como está, en el momento que empezaba a pasar esta zonita de aquí, de los 0,068, pues se haya empezado a vender. Como locos. Bien. Riff, un 13%. HNT, también un 11%. Velas, en el otro, Exchange, también, que si no me equivoco es Bittrex, otro 8%. O sea que, bueno, se han puesto más o menos de acuerdo, un poquito. Cava, también por aquí un 6%. Bit2Me, 5%. Y, bueno, ya a partir de aquí, pues ya son ganancias un poquito más chiquilinas. Pero, bueno, bien, bien. Enhorabuena a los que, sobre todo a los que vayan recuperando cositas. Personalmente, soy de la opinión de que en un mercado bajista lo que hay que hacer, si subes y llegas a un precio que te conviene, que te viene bien, vende, y ya comprarás más abajo. Si alguien duda de que todo el mercado va a bajar más, creo que está fuera del mercado. Básicamente, ¿no? Yo no lo dudo, pero vuelvo a repetir lo mismo. Tengo muchísima curiosidad por ver, sobre todo, qué precio medio a lo largo de toda esta crisis que pueda durar. X no lo sabemos, no lo sabe nadie. ¿Cuál es el precio medio de Bitcoin que va a tener a lo largo de este periodo? O sea, desde que hemos llegado a la zona de 20.000 hasta ahora. Que, por cierto, lo que está luchando a la Bitcoin es precisamente esa zona. Es decir, si vamos a ponerlo en semanal, ahora mismo la pelea, Space, justo el precio está ahí. Es por recuperar esa zona de 20.000, esta zona como soporte, e intentar hacer, pues, veis, las dos marcas que tenemos aquí. Es por hacer un gran soporte en esa zona. Y, bueno, que luego caerá, pues, yo creo que sí. Pero, bueno, nunca se sabe. A lo mejor resulta que el mercado dice, no, no, es que Bitcoin, el mínimo que vale es eso y tiene que estar en 30.000. Y llega final de año, llega el ciclo, llega todo lo que tenga que llegar y ya no perdemos esa zona. O no perdemos estos mínimos que hemos hecho, ¿eh? Bueno, pues, algo totalmente plausible, pero a mí me da que si en las casas no hay papada, hipotecas, menos va a haber para Bitcoin. Y esto es una realidad. Así que, bueno, poco más que añadir. Chicos, chicas, tener cuidado que el mercado está como está. Invertir con mucha cautela. Guardar un pelín de liquidez. Un pelín, un poquito. 100 pavetes para esas posibles caídas. Siempre ir respaldados y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.